Podría ser, bueno, es una discusión a la que no me voy a meter. Bueno, nos vamos a un sector, nada, para hacer un, a ocultar un poco lo que pasa con el consumo, entiendo que estás en una casa electrodoméstico, es Tomás Díaz Cueto, ¿verdad? Luis, estás en lo correcto, como siempre, básicamente estamos en artefactos exclusivos sobre Avenida Córdoba, con productos, como vas a ver, de muy alta gama, para un nivel muy exclusivo, para gente de muy buen poder adquisitivo, todo muy premium, como se puede ver. Entonces vamos a preguntarle a Gladys y a Salvador, que están aquí muy amablemente, dueños, podemos decir, de artefactos exclusivos, para que nos cuente cómo está el tema del consumo y cómo lo están viviendo ustedes en este momento. Mirá, ante todo, buenas tardes, Luis. Hola, ¿cómo estás? El tema es que, bien, y vos, el tema es así, las ventas obviamente vienen en caída, no es una caída tan estrepitosa, pero sí vienen bastante deprimentes, particularmente este mes, está muy complicado, los precios no se han ajustado a la par de la baja del dólar, fundamentalmente, considerando que nosotros vendemos, el 90% de los productos que vendemos son de origen importado y no se han visto reflejado en los precios, más otros factores de competencia que nos desfavorecen, que hacen nuestros propios proveedores. Pero eso te lo podría explicar mejor, Salvador, que por cuestiones técnicas operativas no se puede poner la cucaracha, pero le doy la posta a él, el pase a él, para que te lo explique mejor. Bueno, sí, como dice Gladys, han venido en caída las ventas, han ido cayendo, es tema general, creo que en toda la economía argentina, y particularmente en el rubro nuestro, se han dado caídas de hasta un 50% en las ventas, que más o menos se mantienen. Despacito se va haciendo algo, pero es duro, es difícil, lo vamos sobrellevando, tenemos una economía sana en nuestra empresa, y así nos vamos manejando. ¿Salvador? No, no tiene cuca, Salvador, no se puede usar. Te escucha Gladys. Ah, no, no, le quería preguntar. Decime y yo se lo transmito. El tema, o no, no, para vos también, las cuotas, o esto de que vuelve de a poco el crédito, ¿puede ayudar a los electrodomésticos, se está ayudando? Sí, yo te digo, nosotros operamos básicamente con un banco que da las opciones de cuota, dependiendo de los días y demás, de tres o seis cuotas, sin interés, que es lo que sigue siendo atractivo. Algún que otro cliente toma la opción de financiación con cuotas, con esa tasa subsidiada, de alguna manera, que tienen lo que antes era ahora doce y ahora creo que es cuota simple. Cuota simple. Pero, ¿sabés lo que pasa? Que en nuestro caso, por lo que te explicaban aquí, nosotros tenemos un público muy particular, es alta gama. Entonces, a nuestro público, podríamos simplificarlo diciendo esto, es una demanda bastante inelástica. O sea, nuestro público no depende tanto de las cuotas, depende de otros factores. Por ejemplo, cuando el dólar se dispara, bueno, ahí explotamos de venta, porque todo el mundo viene con sus dólares que quiere... Es un nicho de clientes específico, de muy alta gama, por lo que estamos diciendo. Dame una idea, Gladys, de cuánto cuesta, porque hay unas cocinas maravillosas a mí que me gusta cocinar, pero digo, dame una idea de cuánto cuesta. De cocinas. Ahora, eso te lo va a decir Salvador. Te cuento una cosita, al margen. Salvador está abocado de lleno a la parte comercial y yo a la parte administrativa financiera, pero obviamente tengo conceptos, que es lo que sucede, pero ahora te lo dice Salvador. Precio, más o menos de las cocinas. Bueno, hablemos de hornos, horno de encastre, que es la moda hoy en día, que es la evolución de la cocción. Y estamos hablando de 500 mil pesos hasta 2 millones y medio, 3, o algún producto especial, un horno, puede llegar a los 5 o 6 millones de pesos. Claro. En algunas marcas ya de las más sofisticadas, de las más eficaz, ¿no? Claro, claro. Y han evolucionado muchísimo, han evolucionado muchísimo, de unos años para acá. O sea, hoy el público en general elige los productos eléctricos. Tiene que ver con, bueno, las limitaciones y los costos que ha tenido la energía, particularmente el gas. Entonces, se opta por hornos eléctricos y eventualmente anafes, como los hay de inducción, los nuevos que ahora son precisamente los de inducción, que no calientan, no calientan, pero cocinan, ¿correcto? Y aún siguen existiendo los anafes eléctricos también, que hay una diversidad de modelos. Nosotros tenemos un catálogo de alrededor de 30 modelos de anafes vitro y otros tantos de anafes a gas. Están todos en exposición en nuestro local y contamos con el stock de los mismos. Luis, algo también que cabe aclarar respecto, porque vos preguntabas, respecto de cocinas que tenemos también, creo que el camarógrafo va a mostrar adelante, pero no tenemos grandes cantidades de cocina, con el concepto clásico de cocina, porque nuestro público consume poco cocina. Entonces, consume más los productos, lo que se llama de encastre, el horno por un lado, el anafes por el otro. Y, por ejemplo, en el caso, otro punto de referencia que te podemos dar, que es algo que preguntaban acá el caballero cuando entró, el tema que está tan de moda ahora, cabas, las cabas para los vinos, que algunas vienen de dos temperaturas y demás. Después tenés el producto estrella nuestro, que son las heladeras side by side, que ahí sí, te podés infartar si te digo los precios. Claro, no, más vale no, más vale no, Gladys, que estamos para el infarto, más vale no me digas los precios, porque para qué. Gladys, gracias, y lo mismo para Salvador. Tomás, ya volvemos. Entre los dos y los 10 millones de pesos. Bueno, gracias a ustedes por haber venido. Y después, discúlpame, Luis, en algún momento me gustaría hablar de otro aspecto, cuando ustedes lo consideren, que es la situación puntual de las pymes respecto de las cuestiones impositivas. Que nadie habla de eso, y si tiráramos dos o tres detalles de cómo es la carga impositiva, o sea, qué es lo que más nos afecta de esa carga impositiva, que básicamente son las percepciones y retenciones que no son otras cosas que impuestos anticipados, por ejemplo. Pero prometo que lo hacemos un día, Gladys. Y después, sí, dale, un temita chiquitito, chiquitito. Sí, a ver, cómo no. Nosotros, te cuento un tema puntual, ¿no? Que esto ya toca otro aspecto, que tiene más que ver por ahí con lo sindical, con lo laboral. Nosotros, sabés que en el año 2021, que habíamos tenido un buen ejercicio, participamos a nuestros empleados con un porcentaje de la rentabilidad de la ganancia que había tenido la empresa. Obviamente, se hizo por recibo de sueldo, se pagaron, en ese caso, cargas sociales no, porque era algo puntual, que la AFIP no exigía cargas sociales, pero sí se hizo, como hacemos todo, en blanco, por recibo de sueldo, transferencia bancaria. Y la AFIP, desde principio de año, ahora nos está auditando ese balance para ver por qué pagamos eso. Claro. Bueno, prometo que la próxima hacemos todos estos temas y positivos. Dale. Gracias, Gladys, gracias, Tomás. Y que los negocios en particular puedan ir regulando algunas cosas y puedan ir mejorando todo el comercio en general, la industria y el país, por supuesto. Muchas gracias. Gracias. Muy amables. Gracias, Tomás. 12.05, así está la ciudad de Buenos Aires.